WYU-FM, WYU-HD1, Safety Harbor, Tampa Bay, una estación de Beasley Media Group, sirviendo a la comunidad por 60 años y transmitiendo desde los estudios de 1-800-411-PAIN. Después del 9-11, llama al 4-11, 1-800-411-PAIN. Recordando y bailando, máxima éxitos en 92.5. Tu máxima weekend con tu pana Nandi Dávila. Good morning, buenos días, gracias por la sintonía, donde quiera que te encuentres. Y sígueme a través de mi cuenta de Instagram. Tu smart speaker nunca había sonado tan bien hasta ahora. Now playing live stream. Actívanos en tu Alexa con la frase. Alexa, open 92.5 máxima. Moderno y divertido. Moderno y divertido. Máxima weekend en la 92.5. Siempre divertida y al máximo. 92.5 máxima. 92.5 máxima es divertida y super cool. Te recuerdo que la línea directa del mensajón, 727-563-8287, márcalo y graba. Viene, viene. 92.5 máxima. Ahora tiene a Nandi y Cristi On Demand. Cada semana podrás escuchar el podcast con tus segmentos favoritos de Nandi y Cristi. Como el mensajón, quién sabe más que Nandi y la silla caliente. Y a ti, ¿te gusta que tenga la cartera gorda? Bueno, como la de mi marido, claro. Métate ahora y comienza a escuchar, disfrutar y compartir. Nandi y Cristi On Demand en 925 máxima.com. W-Y-U-U-F-M, W-Y-U-U-H-D-1, Safety Harbor, Tampa Bay. Una estación de Beasley Media Group, sirviendo a la comunidad por 60 años y transmitiendo desde los estudios de 1-800-411-Pain. Después del 9-11, llama al 4-11, 1-800-411-Pain. Para bailar, cantar y disfrutar. Hola amigos, les habla Juan Luis Guerra. Máxima Weekend, sin pararle la noventa y dos punto cinco. Tu pana contigo, Nandi Davila, en tu Máxima Weekend. Y tú sabes que nos puedes llevar contigo bajando nuestra aplicación que es completamente gratis. Esta es tu casa, siempre contigo y al máximo. Noventa y dos punto cinco, en Máxima. Adiós. La mejor música y divertida, noventa y dos punto cinco, Máxima. Mejor de Tampa Bay punto com, escúchate esto. Esta es la última semana para someter tu voto en el concurso, Lo Mejor de Tampa Bay. Conéctate ahora mismo a lo mejor de Tampa Bay punto com, para que votes por tus finalistas favoritos. Todos son buenos, pero solo uno podría llevarse la corona de... Lo Mejor de Tampa Bay, la mejor, presentado en parte por GTE Financial y Noticias Tampa hoy en WGTA Grade 38. Vota ya, lo mejor de Tampa Bay punto com. Ambiente familiar y sabroso. Este es tu fin de semana al máximo. Noventa y dos punto cinco, con mi Máxima Weekend. Pura diversión con la mejor música. Noventa y dos punto cinco, Máxima. Tu Máxima Weekend y esta me la acaba de pedir Manny a través de mi cuenta de Instagram, Nandy Dávila Radio. Y es lo más reciente de Kiki Iglesias junto a Farruko. Y yo quisiera saber por qué se está disculpando Kiki Iglesias en esta canción. No sé. Prepárate para conocer a Tampa Bay en diez minutos o menos. Con una nueva serie de podcast que incluye aventuras en nuestra área que no te vas a querer perder. Desde restaurantes y conciertos a los secretos mejor guardados que tiene la ciudad. Aquí la fiesta mantiene encendida. Descubrirás nuevas maneras de experimentar Tampa Bay. Comienza a explorar ahora en nueve dos cinco. Máxima punto com. Máxima punto com.